Caminando por la ciudad Me encuentro yo solo, te he buscado sin cesar Siempre estoy pensando en ti Aunque no lo creas mi amor, solo vivo para ti Siempre estoy pensando, solo vivo para ti amor Te escucha donde quiera que estés Vuelve por favor Me encierro en mi mundo sin pensar Que es lo que debo hacer con mi soledad Mis amigos se dan cuenta y yo Con mi desesperación de esta cruel situación Solo en mi soledad Nadie le importará Si tú hoy vuelves a mí Vuelve por favor